Le pones el puño de Hulk, luego lo puedes cambiar, por el martillo de Thor, para lanzar y derribar Creaste un superhéroe más fuerte que los demás, y nadie le puede ganar Le pones una pierda aquí, una cabeza allá, ahora él puede volar y a los villanos derrotar Creaste un superhéroe más fuerte que los demás, y nadie le puede ganar